Subió, subiste Los niños van a Niños Quedarse, van Ella quiere Quedarse Con Esa Camisa Los turistas Turistas Fue nuestro primer Fue Primer Beso Ella quiere Quedarse Es Camisa ¿Cuándo te dio un beso? Dio Beso El Mono Creo Do Páginas Web Sobre La Banana ¿Por qué quiere ¿Qué? Quieren Des Luna Si Destruyen El Bosque Los Animales Pueden Morir El mono Creo Mono Doce Creo Doce Web Páginas Los Turistas Se Bajan Del Tres Bajan Cres Gracias por ver el video.